Luego tenemos el texto, ya hemos visto el texto, pero vamos a ver que tiene paneles independientes, entonces si pongo acá un texto, de esa manera voy a agregar un rellenar con texto falso, ahora si quiero modificar el texto, aparte de acá ya tengo prácticamente todos los paneles, voy a hacer control A para seleccionar, acá tengo de carácter y acá tengo de párrafo. Las mismas opciones, si yo no quiero acá, estoy acostumbrado a trabajar con Photoshop, con Illustrator o con cualquier otro programa de edición, por ejemplo, de texto también, puedo abrir la ventana y acá tengo lo que sería texto. Texto y tabla, acá tengo principalmente carácter, luego tengo acá lo que sería párrafo, ya tengo dos elementos, carácter y párrafo. Luego tengo acá pictogramas, lo voy a arrastrar acá, vamos a poner adelante, hasta ahí. Luego tengo acá, ahora si, principalmente estos. Ya tengo acá lo que es carácter, esto voy a suspender por un momento para ver cómo funciona. Acá tengo y puedo tener todas las modificaciones que hemos hecho en la parte superior, pero desde acá. Por ejemplo, puedo aumentar de esa manera el tamaño del texto, sin necesidad de ingresar acá, haciendo doble clic, marcando todo, sin necesidad de hacer eso. Con este panel yo hago clic sobre dicho elemento y ya puedo tener control y la visualización se me hace mejor. Porque cuando ingreso y selecciono todo, un negro acá de sombra me crea solo para la visualización, para saber qué elemento estamos cambiando. Pero si voy a elegir para modificar todo esto, entonces desde esta tabla, desde este panel, voy a tener todas las modificaciones que ya hemos visto acá. Igualmente en párrafo, full justificado y todo ello. Cuando nosotros hacemos esto, acá nos indica con un símbolo de más que se acaba de crear, que tengo más texto disponible, escondido y puedo utilizarlo. Hago clic y luego puedo distribuir dicho texto. De esa manera hago otra vez clic. Y otra vez clic. Y así seguir agregando todo el texto. Las modificaciones que yo haga acá, va a afectar a todo lo demás. Por ejemplo, en carácter, en esta parte, vamos a ver, ahora sí, voy a hacer doble clic, voy a hacer control A, y vemos que todo efectivamente se acaba de seleccionar a pesar de que estos están separados. Y puedo aumentar el tamaño de letra y hacer todas las modificaciones necesarias. Entonces funciona así. Voy a hacer doble clic acá. Ahora sí, puedo cambiar exactamente una letra en particular, una palabra en particular y todo ello. Y acá tengo variaciones de ese tipo de letra. Acá tengo, por ejemplo, para utilizar versaditas, porque esta fuente que estoy utilizando, Miriam Minion Pro, me lo permite. Entonces, si utilizo otro tipo de fuente y no me lo permite las variaciones, no voy a tener dichas variaciones como las que vemos acá. Entonces, principalmente es para eso. Puedo crear pictogramas. Si yo creo una caja de texto acá, de la fuente que vaya a utilizar, acá puedo ver, de la fuente que estoy utilizando acá, puedo utilizar pictogramas. Entonces, acá tengo muchos pictogramas. Si utilizo otra fuente, acá por ejemplo, al momento de instalarme, ya me lo permite, lo que serían unas letras tipográficas a especiales. Acá tenemos varios, vamos a ver, en la parte inferior, tenemos muchísimas fuentes de las cuales podríamos tener pictogramas respectivos. Entonces, vamos a ver acá, algo en particular, podremos utilizar estos. Voy a buscar acá la fuente exacta, yo tengo una fuente instalada que se llama Icon. Entonces, acá por ejemplo, mi bien elijo eso, en la parte de pictogramas, ya tengo acá muchos iconos. Voy a hacer doble clic, o también acá, ya está marcado, listo. Hago doble clic y me inserta acá este símbolo de audio con unos audífonos. Si hago Enter, tengo espacio para muchos más, e incluso consecutivamente puedo poner, por ejemplo, esto de candado. Y tengo acá más, si tengo otros, por ejemplo, aparte de esos de Icon, acá voy a poner esto. Tengo muchísimas más, esto generalmente se utiliza en el diseño web con Boss Trap. Tengo acá esto de cámara, hago doble clic y tengo acá. Muy bien. Tengo en esta parte para utilizar estos símbolos y lo bueno es que puedo utilizarlo como texto. Esto, ¿qué significa? Es que su calidad correspondiente, su versatilidad para cambiar el color, para cambiar todos los elementos, se manipulan tal cual es. O sea, cada uno de estos es como sería un carácter propio de una letra, es su carácter de una letra. Si yo lo cambio de color acá, por ejemplo, lo estoy cambiando acá de manera vectorial. O sea, cada uno de estos es una especie de vectores y entonces puedo manipularlo cualquier tamaño, puedo utilizarlo como si fuera prácticamente un dibujo. Esto no es un dibujo propiamente pixelado. O sea, estos no son pixeles, esto no es un bitmap. Estos son una especie, lo voy a poner así y lo voy a cambiar esto a la caja hasta ahí. Esto es propiamente texto. Esto equivaldría, por ejemplo, a cualquier letra. Es como 3 utilizando la letra A y las modificaciones que voy a poder hacerlo en esta es igual que podría ser en cualquiera de estos. Entonces, pictogramas utilizaré en lugar de imágenes porque prácticamente no pesa nada un carácter. Por más grande que lo ponga, no va a pesar absolutamente nada en relación a una imagen que utilizaría de la misma forma, pero que si ese bitmap yo lo hago grande va a perder su calidad, se va a hacer más pixelado a los costados, va a pesar 100 veces más que uno de estos. Entonces, trabajar con pictogramas nos puede facilitar el trabajo de manera significativa.